Con este servidor, Barry Cartaya, lo vamos a acompañar en los próximos minutos con parte de los delegados y de inmediato lo presentamos. Verónica es el secretario general de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Alba TSP, David Choquehuanca, directamente de Bolivia, también ex-canciller de esta nación, la predilecta del Libertador, y también a nuestro invitado de Ecuador, Torres Galarza, Ramón Torres Galarza, ex-embajador de Ecuador en Venezuela y también delegado internacional. Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a comenzar a hablar con el señor David. Señor David, son 197 delegaciones que están participando el día de hoy en la cuna de nuestro Libertador Simón Bolívar para alzar nuevamente la voz al mundo entero en solidaridad a Venezuela. Una solicitud hecha por el presidente Nicolás Maduro Moros, pero se han sumado, además de otros presidentes de todo el mundo, de los cinco continentes del mundo, movimientos sociales importantes como en el caso específico de Bolivia. ¿Qué aportes importantes vio durante este primer encuentro, esta primera jornada que inició el día de hoy en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño? Primero, expresar nuestro respeto al gobierno de Nicolás Maduro, al pueblo de Venezuela, a todos los pueblos del mundo que han venido a expresar solidaridad con la democracia no solamente venezolana, sino con la democracia en nuestra región, en nuestro continente. Y por qué no decirlo en el mundo, porque aquí estamos los que queremos fortalecer verdaderas democracias, democracia participativa. Y eso estamos aquí. Por eso saludo a todos estos representantes, a todos los pueblos del mundo, desde Caracas, desde la tierra de Simón Bolívar, desde la tierra de Chávez, irradiar este pensamiento de estos grandes líderes que nos ha dado nuestra madre tierra. Segundo, son muy pocas oportunidades donde los líderes del mundo nos podemos encontrar. Por eso quiero agradecer al presidente Maduro por darnos esta oportunidad para que todos podamos dialogar, podamos alimentarnos entre nosotros para fortalecer el diálogo. Los que estamos aquí hemos venido a apoyar el diálogo, a fortalecer el diálogo. Estamos contra la guerra, no queremos violencia, rechazamos la violencia, rechazamos la guerra, rechazamos el enfrentamiento entre hermanos. Queremos construir la hermandad, no solamente entre los venezolanos. Queremos construir la hermandad continental. Y por qué no decir la hermandad mundial. Por eso estoy feliz de estar aquí participando en este diálogo, en este encuentro mundial, que busca hermandad mundial, que busca la paz, que rechaza la tierra, que rechaza la injerencia, que defiende la soberanía, nuestra dignidad, nuestra identidad. Hablando de hermandad, aquí también está otro hermano de una patria que nació junto a la nuestra, la ecuatoriana. ¿Qué se dice en Ecuador de Venezuela, señor Ramón? Tomando en cuenta esta idea que surgió hace unas tres semanas atrás por el presidente Nicolás Maduro y que ha sido acogida no solamente por países bolivarianos, sino también por muchas naciones en los cinco continentes. ¿Qué carácter, qué aporte va a dar Ecuador a esta jornada de solidaridad con Venezuela? Nosotros creemos que en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en otros países del continente, se expresan lo que son las democracias en revolución, las revoluciones en democracia. Venezuela ha cultivado en paz y en democracia los logros que en el proceso bolivariano han permitido generar los mayores niveles de inclusión y de distribución de la riqueza como jamás antes en la historia venezolana. Las dificultades que el gobierno bolivariano ha tenido que enfrentar frente a una geopolítica de los precios de los commodities y del petróleo, afectando fundamentalmente los logros de la revolución bolivariana en contra del pueblo venezolano que cambió toda su vida, hoy nos deben preocupar para precisamente conservar el privilegio, el patrimonio común de una región latinoamericana y caribeña que tiene la obligación de construir y de mantener la paz. América Latina es el continente que en paz y en democracia construye el buen vivir y esa posibilidad tiene que ver con que los seres humanos nos declaremos la paz entre nosotros, entre humanos y con la naturaleza, con la madre tierra. El objetivo de la paz es una construcción permanente, es un derecho y obligación de los seres humanos para convivir en reconocimiento mutuo y esa posibilidad tiene que ver con un hecho de construcción con los otros, con los distintos, incluso con los ajenos. Por eso la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente y de los diálogos de paz y democracia convocados por el gobierno bolivariano. Por eso la expectativa inmensa de que en República Dominicana se generen o regeneren las nuevas condiciones para volver e instalar el diálogo. El diálogo será siempre una construcción permanente y esa posibilidad entonces nos remite a que la democracia y la soberanía son complementos esenciales porque la paz no solamente es la ausencia de la guerra, sino son las condiciones materiales para que el pueblo digno, soberano, pueda crecer en relación con derechos. Esa es la expectativa que hoy tenemos en este diálogo mundial en Venezuela y por eso el mundo está en Venezuela, Ecuador está en Venezuela. Ahora, el eslogan de este encuentro es justamente todos somos Venezuela, pero el señor David también hacía referencia que somos Venezuela, pero somos Bolivia, somos Ecuador y somos todos esos países que hemos estado amenazados por el gobierno de los Estados Unidos o por gobiernos imperiales. Son cinco objetivos fundamentales que se van a estar planteando durante estas jornadas. Ahora, ¿qué esperan y qué se espera concretar puntualmente? No solo para que queden en el papel, sino para que a la hora de accionar la paz, la democracia y el diálogo que se está buscando desde Venezuela a lo interno, pero también fuera de nuestras fronteras, ¿cuáles son esos puntos que usted considera deben ser tomados en cuenta en estas mesas de trabajo que se van a estar estableciendo durante estas jornadas? La agenda propuesta por el gobierno bolivariano y por el hermano pueblo venezolano nos ha planteado dos objetivos esenciales, el uno un manifiesto y el otro un plan de acción de iniciativas convergentes y compartidas para construir y mantener la paz, la democracia y la soberanía como un patrimonio en común y esa posibilidad de no solamente declarar los objetivos de paz, sino construirlos en relación con un propósito compartido, creo que son los objetivos más importantes para no solo decir, sino hacer, como decía Martí, en los objetivos de la paz, de la democracia y la soberanía. La propuesta fundamental es, secretario del ALBA, de esta alianza bolivariana nacida en tiempos de revolución, nacida con una nueva América, una América Latina que apuesta por la paz, por el desarrollo, por la no intromisión, por la autodeterminación de nuestros pueblos, ¿qué dice el ALBA dentro de esta propuesta de jornada de solidaridad con Venezuela? Como digo, es muy importante este espacio que se está desarrollando aquí en Caracas porque nos permite a las delegaciones que han llegado desde distintos lugares de nuestro planeta que puedan expresar su pensaciento, no solamente lo que pensamos, sino lo que sentimos, nos permite expresar nuestro pensaciento, compartir nuestras preocupaciones, dialogar entre todos nosotros, cómo podemos fortalecer nuestra democracia. Uno de los ejes tiene que ser el fortalecimiento de una verdadera democracia. Otro de los objetivos, otro de los ejes que se está trabajando, además estamos hablando con los hermanos que están aquí, es la defensa de la soberanía, de nuestras soberanías. Que nosotros mismos podamos tener la capacidad de enfrentar cualquier problema, sea pequeño o grande, resolver nosotros de acuerdo a nuestro pensaciento. Esto es bien importante. Y otro de los temas que aquí se tiene que trabajar es identificar los intereses que están detrás de todo el accionar del imperialismo, y los que se prestan a este juego, a esta mano blanca que viene de afuera. Entre ellos, tenemos que, conversando con los hermanos aquí, identifican como uno de los responsables de las muchas muertes, lo que ha ocasionado estos enfrentamientos al señor Almagro. El señor Almagro es responsable, es uno de los responsables de las muchas muertes, del enfrentamiento que hay en Venezuela. Pero también es responsable de la división de la OEA. El señor Almagro ha dividido la OEA. Hoy día la OEA está debilitada, está dividida. Eso le conviene al imperialismo norteamericano. Son muchos temas que la declaración seguramente va a recoger, pero hay una enorme expectativa de participar activamente en la construcción de esta declaración que es para defender nuestra soberanía, nuestra identidad, fortalecer nuestra democracia, exigir el respeto a los gobiernos democráticamente elegidos. El ALBA es una organización internacional importante, además con fuerza y con carácter nacida en tiempos de revolución, por lo menos de la revolución bolivariana. ¿Qué otros organismos internacionales se pudieran estar sumando a todos estos planteamientos de una conclusión final? Yo pienso que todos los organismos internacionales tienen la obligación de expresarse frente a la amenaza a la paz en nuestra región, frente a la amenaza a nuestra democracia, frente a esa amenaza de intervencionismo. Lo hemos visto ahí en la película que han proyectado, el discurso del presidente, del señor, del presidente de Estados Unidos, que desde luego que ha tenido una reacción rápida, más bien que nuestros países, incluyendo Chile, Colombia, organismos internacionales han reaccionado, rechazando. Su propio Congreso norteamericano, algunos congresistas de Estados Unidos han rechazado estas declaraciones ofensivas, estas declaraciones que violan el derecho internacional, ¿no? Felizmente, sus congresistas norteamericanos han rechazado estas declaraciones del señor Trump. Organismos internacionales, ¿no? Presidentes de nuestra región han rechazado, ¿no? Porque son declaraciones que han sido calificadas por algunos analistas, por algunas autoridades, declaraciones de locura, ¿no? Este encuentro también va a analizar, ¿no? Qué tenemos que hacer, ¿no? Los pueblos, para no permitir este tipo de declaraciones, ¿no? Que ofienden a nuestros pueblos, que es una... Que amenazan a la estabilidad, ¿no? De nuestra región. Señor Ramón, se está demostrando con este evento que Venezuela no está sola, tomando en cuenta que junto a Ecuador, junto a Bolivia, nuestra nación también en los últimos 10 años, en las últimas décadas, hemos sido víctimas de golpes de Estado, hemos sido víctimas de diferentes bloqueos y sanciones, permanentes, no tanto como la que más recientemente ha levantado el propio, como lo decía el señor David Choquehuanca, el propio presidente de los Estados Unidos, pero con este evento, y va a tener una duración de tres días, se va a estar demostrando que Venezuela no está sola, pero no solamente Venezuela, sino que los pueblos están resueltos en el mundo entero a defender la soberanía, la independencia propia, pero también la de países hermanos. sin duda, porque decíamos que la paz no solamente es un derecho, sino una obligación, y es una necesidad del planeta, de la humanidad. El momento que existe una cultura de la guerra que amenaza la vida de los seres humanos y del planeta, debemos vivir, convivir, coexistir, en paz, respetar la paz, como una condición en la que la vida florece, se reproduce y se mantiene. Entonces, el objetivo de la paz, es un objetivo planetario, es un objetivo mundial, es un objetivo global, que evidentemente enfrenta, al capital y al capitalismo, que lo que nos han engendrado, es una cultura de la guerra, del exterminio, de la división, del sometimiento. UNASUR, el ALBA, la CELAC, han proclamado, han declarado, que América Latina y el Caribe, somos el continente de la paz, y esa declaratoria, debe ser una declaratoria, respetada y asumida, no solo por los presidentes, que como en el caso del presidente colombiano, o del presidente peruano, formando parte de UNASUR, y de la CELAC, no pueden hacer una concesión a Trump, con el que se van a reunir en las próximas horas, para avalizar, de algún modo, la intervención norteamericana, sobre los objetivos, de la paz y la democracia, como un objetivo del continente, de la región. Y entonces, defender la paz y la alegría, como un objetivo de América Latina, es realmente, un objetivo que no es solo, de Venezuela, y por eso estamos acá. Tenemos que ya ir despidiendo, pero queremos para finalizar, ¿cuáles son las expectativas, o la agenda que van a tener ambos, durante los próximos días de visita, en la República Bolivariana de Venezuela? Tenemos varias reuniones, están aquí varios líderes, están del África, están de Europa, tenemos que aprovechar, de cómo fortalecemos, la construcción, de la hermandad mundial, porque no podemos nosotros permitir, que la tristeza, que la desilusión, que la indignación, que la división, que el individualismo, la guerra se imponga, sobre la unidad, sobre la hermandad, sobre la esperanza, tenemos la obligación, de trabajar la unidad, tenemos la obligación, de trabajar la esperanza, tenemos la obligación, de construir un horizonte, para las nuevas generaciones, y estamos seguros, de que con este tipo de encuentros, vamos a lograr, vamos a lograr vencer, a la cultura de la guerra, la cultura de la paz, la cultura de la vida, se va a imponer, más tarde, que temprano, y también el diseño, de este evento, nos va a permitir, conocer, como el pueblo venezolano, vive la paz, y por eso vamos a visitar, proyectos emblemáticos, donde los venezolanos, y las venezolanas, han construido, en este periodo, la alegría, de un pueblo, en paz, vamos a robar 10 segundos, Verónica, no podemos dejar, de preguntarle, señor David, como no como secretario general, del ALBA, sino como boliviano, porque ahora Bolivia, se incorpora, a estos diálogos, permanentes, que granito de arena, va a poner Bolivia, luego de esa reunión, en Santo Domingo. La oposición, la oposición, esté dispuesta, a resolver los problemas, no en el enfrentamiento, sino con el diálogo, nosotros somos, de la cultura del diálogo, tenemos un principio, en el vivir bien, que es el, que significa, que siempre tenemos, que dialogar, siempre tenemos, que comunicarnos. Diálogo y la comunicación, David, Cochehuanca, y Ramón Torres, quienes nos estuvieron, acompañando, desde el Teatro Tereza Carreño, y van a estar, durante toda esta jornada, aquí en nuestro país, en esta gran cumbre, en solidaridad, a Venezuela, barria de Estad,